Disfruta París rentando uno de nuestros hermosos apartamentos, equipados totalmente con cocina, internet gratuito y mucho más. Listos para que llegues a tu casa en fabuloso París. Todos los apartamentos están ubicados cerca de las áreas turísticas y paradas del metro. Conoce la Torre Eiffel, navega el río Sena, visita la Catedral Notre-Dame, la Mona Lisa en el Museo de Louvre. Deleítate viendo las pinturas de los famosos pintores Picasso, Monet y mucho más. Visita el Palacio de Versailles y deleítate comprando la nueva moda de París. Gracias por ver el video.